Pues bueno, ya estamos de este lado del estudio y estamos con Andrea Prunera, quien es nutrióloga clínica, que trae un tema que a muchos de nosotros nos va a poner así como que a pensar y a la vez, pues bueno, a saber equilibrar todo este tema, que es, ¿por qué le tenemos miedo a los carburettes? ¿Cómo estás Andrea? Así es, muy bien, gracias, ¿y tú? Pues aquí estamos, a ver, hablando de carburettes, ya me aventé yo unos muy bien. Ya, y no me invitaron un pedacito, a ver si me quedo ahí. Ya nomás vi que pasaste por ahí y le hiciste así. Sí, así es, este pedacito es mío. Este pedacito es para mí, ahorita te vamos a arreglar. Gracias. A ver, ¿por qué el miedo? Este, pues bueno, para empezar es importante aclarar que los carbohidratos son importantes, ¿no? Es un nutriente que su principal función es darnos energía y no nada más la energía para quemarla en el gimnasio, ¿no? Sino, es una energía que requiere nuestros órganos vitales, cerebro, corazón. Al momento en el que dormimos, pues tenemos que seguir respirando, funciones vitales. Entonces, necesitamos de esa energía. Además de que pensáramos que solamente las proteínas, pero los carbohidratos también nos ayudan a construir músculo. Los carbohidratos nos ayudan como esa reserva de energía, por ejemplo, para mecanismos de defensa cuando tenemos un ayuno prolongado o pues cuando nuestro cuerpo está como en peligro. De ahí vamos a obtener la energía para sobrevivir. ¿De dónde vienen los cuales, qué alimentos tienen los carbohidratos? Los carbohidratos, pues están principalmente en lo que son frutas, cereales, leguminosas, frijoles, lentejas, etcétera. Los lácteos, esos son los principales alimentos que contienen mayor proporción de carbohidratos. ¿Cómo saber combinar, no combinarlos, sino equilibrar más bien eso de los carbohidratos para poder tener un balance? Pues todo depende de la proporción en la que se consuman, pero lo que principalmente recomiendo es que se elijan carbohidratos que contengan cierta cantidad de fibra, que son los carbohidratos que le van a aportar un beneficio extra a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fibra nos va a ayudar a la flora intestinal, que ya hablamos de eso hace un poquito de tiempo, y también nos ayuda a prevenir cáncer de colon, etcétera. Muy bien, ¿cómo, ahora sí que muchas de las ocasiones dicen que nos volvemos adictos a lo que son este tipo de alimentos? Sí, hay personas que se sienten que tienen pues esa como adicción a los carbohidratos, o que no pueden frenar el impulso de comerlos, ¿no? Tener un descontrol. Sin embargo, pues es primero importante analizar de dónde viene esa sensación de no poder tener un control sobre el consumo de los carbohidratos, y principalmente viene, bueno, viene de dos principales motivos. El primero puede venir de una cuestión emocional. Todos comemos como mecanismo de defensa, hambre emocional es completamente normal. Y número dos, pues viene a partir de una restricción. Cuando realizamos una dieta prohibitiva de carbohidratos, pues tu cuerpo naturalmente te va a exigir ese nutriente, que como ya mencioné, pues es vital para las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, si lo quitamos, va a generar esa sensación de ansiedad y pues vamos a tener ese descontrol por el consumo de los carbohidratos. Entonces, de ahí se piensa que es como una sensación de adicción, pero no es por un elemento que contenga el alimento con carbohidratos, sino viene a raíz de una conducta alimentaria. Así es, nos hacemos adictos, por ejemplo, el refresco, es una parte que, pues bueno, tiene mucho, ¿no? O no es así. O sea, sí, claro, el refresco, pues es prácticamente azúcar en líquido, pero puede venir asociado más que nada de un hábito. O sea, si yo tengo el hábito de consumir refresco. No es una adicción. O sea, sí, desde luego, al quitarlo, pues puedes tener como esa sensación de la necesidad, de la falta, pero viene de un hábito, de la percepción del sabor, probablemente desde una cuestión emocional en la que relacionas el refresco a un evento, a una persona. Y pues también mucho tiene que ver en base a lo que consumimos a lo largo del día. Si nos hace falta energía, ¿verdad? Este, pues, por lo general es la clásica frase, este, bajo el azúcar o la glucosa, tómate un refresco. Pero bueno, puede ser en base a muchas otras causas, pero también puede ser si no consumes lo suficiente, pues tu cuerpo, claro, que va a pedirte energía. ¿Y de dónde? Pues de carbohidratos. Ahí es, pues, que realizamos una elección no muy saludable al elegir un refresco a comparación de otra fuente de carbohidrato con una mejor calidad nutricional. ¿Cómo qué? Pues puede ser desde la fruta. Si queremos algo líquido, pues agua de fruta, ¿no? Entonces, de ahí, pues, sería elegir algo que me dé un mejor valor nutricional. ¿Causa baja de peso o te sube el peso? Bueno, pues, ahí precisamente esa es la principal razón por la que le tenemos miedo a los carbohidratos, ¿no? Esto es completamente un mito. Los carbohidratos por sí solos o los alimentos que contienen carbohidratos no nos aumentan de peso. El aumento de peso es debido a causas multifactoriales, que puede ser nuestra alimentación, sí, pero no exclusivamente los carbohidratos, o sea, es en base a todo lo que consumimos en el día y también en base a la proporción en la que comemos. El aumento de peso también puede deberse a cuestiones genéticas, a nuestro nivel de movilidad, a cuestiones de condiciones médicas, desbalances hormonales en sí. Son muchos factores que intervienen en lo que es el aumento de peso, no nada más los pobrecitos carbohidratos que los satanizamos. Entonces, por ejemplo, las dietas que son bajas en carbohidratos, la famosa dieta keto o cetogénica, se percibe una pérdida de peso, pero no es a raíz de que cortamos los carbohidratos y ya, mágicamente es la clave para perder de peso ya. Ahora, lo que pasa es que cuando quitamos carbohidratos, que es la fuente principal de energía del cuerpo, pues el cuerpo entra en un modo de emergencia y dice, órale, pues ahora, ¿de dónde agarro energía? Entonces, la obtiene a partir del glucógeno, que es una reserva de energía en el músculo, que es a partir de los carbohidratos. Entonces, no obtenemos carbohidratos, el cuerpo utiliza glucógeno, pero el glucógeno está unido por moléculas de agua. Entonces, al cortar o quitar carbohidratos, lo que principalmente perdemos es peso en agua. Entonces, el cuerpo, esto lo hace como un mecanismo de defensa para compensar ese desbalance en cuanto a nutrientes, pero no es porque el cortar carbohidratos sea la clave principal para bajar de peso, se tiene que contemplar todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, muchas personas o mucha gente toma mucha agua porque piensa que va a bajar así con agua. ¿Qué tan cierto es? Pues no, realmente, o sea, el agua lo que va a hacer es hidratarte, cuidar tu salud gastrointestinal, entre otras muchas funciones. Pero, claro, es importante para un adecuado metabolismo, la adecuada función de nuestras células, pero tampoco es una clave mágica para perder peso. No hay una clave mágica para perder peso, no hay que cortar o quitar ningún tipo de nutrientes, sobre todo si es vital para nuestro cuerpo. Todo reside en el balance y en la calidad de nutrientes que estamos consumiendo. Estamos hablando que hay que saber comer. Exactamente. Solamente, no es porque ya dejando de comer o ya quitando ciertos alimentos vas a bajar el peso más fácil, sino hay que saber comer de todo. Exactamente, claro, mucho depende también si tengo alguna condición médica por la cual tenga que modificar o controlar el consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, si personas con diabetes, síndrome de ovario poliquístico, triglicéridos altos, pudiera ser que se deba de controlar un poquito más la cantidad de carbohidratos que se consumen, pero no los tienen que prohibir ni para perder peso. Entonces, todo reside en el balance de lo que comemos y si no tienes ninguna condición médica, pues hasta una gelatina con pastel te puedes comer sin problema. Como el que te vas a comer ahorita. Exactamente, ¿por qué no? Muy bien, Andrea, pues ¿en dónde te encontramos? Pues mi consultorio está en Cuauhtémoc, esquina con Muñoz, pero para más fácil contacto, mi número telefónico es 4448-667883. ¿Redes? Soy como andreaporuneda.nutrióloga. Muy bien, pues te agradecemos mucho. Al contrario, gracias. Fíjate que esto es un tema muy importante y sobre todo que a muchos les abriste el panorama bastante porque muchos no comen o no se comen o dejan de comer o comen otro tipo de sustancias o cosas así diferentes que piensan que los van a hacer bajar de peso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros nos vamos con Adi. Adi.